¿Con qué coño voy? Hostia, un croños. ¿Puedo ganar? O sea, supongo que la clave es ultear su 3 todo el rato y ya. Es que no he jugado Loki desde que lo cambiaron, ¿eh? Ya no he origen inmune a su 3. ¿No tengo CC inmune? ¿Qué me subo? ¿El 2 o el 3? ¿El 2 para limpiar? El 3, ok. ¿Por qué le estoy dando pasiva? ¿Qué es? ¿Cuando el 2 está cargado o qué? Ah, 5 tics. Ah, ok. Ok, ok, ok. Hostia, hostia, hostia. Relax, relax. Sí, lo de la cegada de la pantalla, por desgracia, ya lo sé. Tío, no veas las de hostias que meto, ¿no? Con eso. Ya, ya, ya sé que baja daño y eso, pero no sé que te activa la pasiva. ¿Cómo es la ulti? Vale. Pues sí, la ulti no me la voy a poner en instant. Porque la otra no la tenía. Y esta es más o menos igual, así que... ¿Me explica alguien por qué me ven en invisible los buffos? Y sí, creo que se ha tirado Beast, ¿no? ¿Tienen wallhack siempre? Si pego con el 3 de espaldas, quito más. Ok. Ya, ya, con los básicos sí, sé. No sabía que el 3 era también... En verdad, si hubiera Bluezone todavía... ¿Cómo coño pierde un Loki, ¿sabes? A no ser que te... Que te metan un... A no ser que te metan un... De esto, un snowball del carajo. Que te metan un comentario. Esa es la misma. ¡No! No! 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 Pensaba que tenía más daño, tío Hostia, qué guapo, qué guapo Me está gustando ese Loki Me está gustando ese Loki No, no me está gustando nada Vaya puta chusta comparado con el otro, tío Me deprimo, loco Me deprimo, ¿eh? Te lo digo ya Me deprimo Al menos la ulti Sí, la ulti creo que es lo único que han mejorado, ¿no? Porque el invisible El invisible de ahora da asco La animación de antes era infinitamente mejor El 2 Es más útil, pero no O sea, no cumple su función El... El 3 La verdad que me gustaba mucho más el anterior Y la ulti, bueno La ulti ahora es mejor Evidentemente porque le da más de uno Y, pero bueno No tiene inmunes Según lo que me habéis dicho, ¿no? Así que... ¿Alguien me explica cómo coño pasa por ahí? Ah, si es inmune Que yo pues... Y que... Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién es el que me ha dado la fake data? Meterle un perma Anda, meterle un perma Que me ha acojonado, tío Me ha acojonado Que yo te he robado dos Picha ¿No te da un poco de pena? ¿No te da un poco de pena? Qué putada que no era bluzo, ¿eh? Es que ganaría For sure todos los games, ¿eh? Este game se puede complicar Eso metía al low, ¿no? Oye, porque mi Loki quita... O sea, bodybloquea menos, ¿eh? Cuta Porque mi... Porque mi 2 bodybloquea menos A mí no paran de bodybloquearme con el dash O sea, con el... Con el decoy, tío ¿Qué pasa? ¿Que soy imbécil y no sé ponerlo o qué? ¿Será eso, no? ¿Tiene la mitad de hitbox del anterior? ¿Vuelve en cash rápido o no en instant? Yo no voy a jugar con cash rápido, bro Ya te lo digo yo No he jugado en 10 años con cash rápido No voy a empezar ahora Vale, vale Se lo pongo un poquillo antes Ok Es que si no creo que me lo... Me lo yuquean, ¿no? Me sale rentable cancelar el 3 este de mierda Para el básico del... De lidras Ostias Uf ¿Sí? Ok No, cabrón Oye, pero no se supone que se bodybloqueaba No, si la había cancelado ya, tío No se supone que bodybloqueaba el decoy ¿Por qué coño le ha pegado el básico? Por... A través del decoy A mi... A mi red Si me ha pierdado la torre, tío Joder Al... Ah, ¿no te voy a ir bloqueando los básicos? ¿Qué es esto? Me cago en la puta, tío Como la casa de baba Peor me lo pones Si yo, peor me lo pones, picha Si yo, peor me lo pones Bueno, yo que sea, aquí yo No ¿Alguien me dice cómo gano eso? ¿Cómo lo guanchoteo, tío? ¿Con Hidras, Crusher y Brawlers o qué? ¡Full Buil con poti de 3K! Con críticos, sí Ahora mismo me lo hago, bro Ahora mismo, ahora mismo, yo me lo sigo ¡Eh, eh, eh! ¡Full Rage ya! ¿Cuándo empiezan mi habilidad esta a limpiar? ¡Oh, la puta! ¡Oh, la puta! ¡Ojo aquí! La he tenido miedo al éxito, la verdad No te lo voy a negar ¡No te lo voy a negar! ¡Oh, la puta! No, 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 no. No, 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 no. Supongo que tengo que esperar a tener el cruiser para el full attack spin, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Picha, pero es que así no la voy a ganar nunca. Pues sí. No, 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 no. Me quedo calvo, tío. Me están grabando, me están grabando, me están grabando, me están grabando. ¿Me acaba de pegar un puto mercenario? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no. ¿Me acaba de pegar un puto mercenario? No sé qué poner, así que te diré qué suerte contra el Kronos que se está divirtiendo mucho jugando así. Muchas gracias, Alex, por eso cuatro meses, brother. Muchas gracias por el Prime, tío. Me voy a cagar en mi prima. No, mi Fénix. No, mi Fénix. Toma. Tío, qué guapo, ¿no? Yo, qué guapo. ¡Hostias! ¡¿Qué?! Tío, acabo de perder, tío. ¡Vamos a ver! ¡Pero en qué puto mundo, tío, me apetecía a mí jugarme un Loki! ¡Ah, no finicé a ni loco! ¡Hostia, y mira que tiene una build de mierda, eh! No, pues sí, sí me finicé así. ¡Hostia, qué asco! Bueno, ya sabemos que, tío, no vamos a jugar nunca más. ¡Qué asco, tío, qué asco! No sé cómo coño el Warchi se puede divertir jugando esto. Sí, da pena, tío, este dios. Oye, porque me acaban de cascar 72, tío. Si el pavo me sacaba hilo, tío. ¡Hostias! Tío, ¿qué asco? Tío. Oye, pues sí, sonidos.